Ejemplo de Cristo, yo. La que está enviagada por la fe, yo. La que sigue la humildad cristiana, yo Paco, cojones. Y si yo digo que hay un Paco apóstol, tú calladito. Pues como te estabas contando, como era algo tan importante para venir a Maricarme, yo le dije a mi marido Paco, mira Paco, yo voy al corte inglés. Y voy a ponerla en una linda. Porque tú sabes que... que las vecinas nuestras son muy envidiosas. Y la comunión es de la clase entera. Y en la clase hay tres que son... que son tres hijas de vecinas. Que también, ¿eh? Que también son criaturitas de Dios. Y feas. Pero también se merece el recibir a Cristo. A ver, son hijas de Dios y de las guarras de mis vecinas. Porque mira que son guarras, ¿eh? Que me tienen en el patio y yo no me la. Con más mierda que calzan en los pies. Pero bueno, se merecen recibir a Cristo. Y mira Paco, yo sé que ellas son muy competitivas, ¿eh? Y van a intentar poner a las chiquillas como reina del carnaval, Paco. Porque a ellas la humildad cristiana, la catequesis, y que me estuvo a mí a las tucas le da lo mismo, Paco. Y si tienen que poner a las chiquillas como putones, la van a poner. Así que, Paco, como si tenemos que reventar la tarjeta de crédito. Y si tú tienes que echar más horas en el taxi, vos lo echáis juntos. ¿Pero cómo voy a echar más horas si ya he hecho 16? Paco, de 16 a 24 te quedan 8, ¿eh? No me seas más randún, que tiene un taxi, no un cabify. Y es tu hija la que va a recibir a Cristo. Y no la va a hacerse una sala patroja. Vamos. Y Paco, donde Dios. Porque Paco también es muy diferente, como yo.